Esta mañana el gobernador del estado Francisco Vega removió al secretario estatal de seguridad pública Daniel de la Rosa Anaya quien se había desempeñado en ese cargo durante los seis años de la administración de José Guadalupe Osuna y los cuatro de la actual administración. El gobernador aseguró que el cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal obedece a que Daniel de la Rosa buscó otras oportunidades y no precisamente al repunte delictivo en la entidad. Reconoció que se ha registrado un notorio aumento en el número de homicidios lo que atribuyó al trasiego de droga que llega a la frontera desde el sur. En su lugar el gobernador Francisco Vega nombró al licenciado Gerardo Sosa Olachea. Licenciado de la Rosa ya pues este diez años trabajando digamos en la misma posición y bueno pues él a su vez también en lo personal busca otras oportunidades de vida y eso se entiende y tenemos muy claro nosotros pues el problema, el problema que tenemos en Baja California y en toda la península platicando con mi vecino Carlos Mendoza con Baja California Sur es el gran trasiego de droga que desde Los Cabos hasta Baja California llega y es un tema importante y es un tema de corte federal e internacional. Estas fueron algunas de las reacciones en los poderes legislativo y judicial al conocerse el relevo en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Fue alrededor de las once de la mañana cuando se daba la noticia de la renuncia del que fuera Secretario de Seguridad en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya. La confirmación llegó media hora después cuando confirmaban la toma de protesta al notario público de la ciudad de Tecate, Gerardo Sosa Olachea como el nuevo titular de la seguridad en Baja California. Me comentó que el secretario iba a ser sustituido, al nuevo funcionario no tengo el gusto de conocerlo pero creo yo que si las decisiones se toman en ese sentido pues aquí lo importante es seguir con la coordinación que tenemos con el Secretario de Seguridad Pública, el nuevo y el que sale, la verdad que hemos sido muy coordinados en muchos temas y nos ha permitido dar un resultado muy positivo, desde luego que tendríamos que tener una reunión pero todo esto dependerá ya de lo que se presente de aquí en dos semanas. Para Victoria Ventley, presidenta de la Comisión de Justicia, la llegada de Sosa Olachea es benéfica pues no se trata de un servidor público improvisado y de igual manera planea una pronta reunión con el nuevo secretario. Se estaba desempeñando en Tecate como subprocurador, anteriormente estuvo en Tijuana como director de seguridad pública, tiene carrera y conoce precisamente la problemática de nuestro estado y es una persona preparada que fue avalada por todos los exámenes de control y confianza. Habíamos acordado cuando se llevó la glosa de tener trabajos en conjunto, la Comisión de Seguridad Pública con la Comisión de Justicia que nosotros presidimos para trabajar en las iniciativas que sean necesarias para reforzar nuestras leyes y que ellos, ahora sí que podamos darles más herramientas. Por su parte, el legislador Luis Moreno dijo que no es tiempo para improvisados, con muchas credenciales y pocos resultados. Aquí se necesita gente que conozca las calles del estado, que conozca la génesis de la delincuencia, que conozca precisamente de dónde surge el problema de la violencia social que vivimos. No alguien que venga con diplomas y reconocimientos, ahorita no sirven de mucho. Ya tenemos algunos secretarios de seguridad pública municipal con credenciales técnicas, más no operativas, y ahí están los resultados. Sin lugar a duda, la salida de Daniel de la Rosa Anaya dio la sorpresa en varios niveles de gobierno. Sin embargo, se abre una nueva etapa que pueda dar la esperanza para que los niveles de violencia que se viven en el estado comiencen una tendencia a la baja. Con imágenes de Cristian Solorio para Noticieros Televisa, Rafael Torres.